En el marco del 115 aniversario de la Fundación de Mexicali, Grupo Dagal también está de fiesta al celebrar sus primeros 88 años. Su origen 100% cachanilla en constante evolución ha impulsado desde entonces al campo, la ciudad y puertos de la región, recorriendo cientos de kilómetros con flotilla propia de carros tanque, hasta sus plantas de almacenamiento para el abasto ininterrumpido de todo tipo de combustibles y lubricantes, apoyando al transporte, construcción, industrias y gasolineras independientes. Mexicali y Dagal están de fiesta.